Black Lions Y perdido con la risa de los cubatas Buscando la ruta que me lleva a casa Lo bueno, me gusta lento No veo talento, solamente esfuerzo Estoy mirando por la ventana Caras largas, falso afecto No lo entiendo Quiero sacar una conclusión y solo da lugar a rayarme Tengo claro que viviría si no fuera por mi gente Siempre he sido sincero, dejo todo así es por verte Tengo la mirada perdida Perdida de tanto buscarme Lo siento cielo, no me cambio ni yo Ya sabes que no puedo Esta esencia la llevo dentro Y hay cosas que uno no puede cambiar aunque le ponga empeño La vida golpea duro, no es nada nuevo Pero en pie me mantengo Siempre estoy alerta, como si estuviera en la puta selva Manteniendo a raya mis demonios Me voy corriendo, volando y sin miedo Soy como soy, orgulloso de serlo De no tener remedio, ha pasado el tiempo Y sigo siendo el mismo, ya lo creo Que no vivo como quiero ¿Qué cojones hago en este sitio tan oscuro y feo? Por más que busco, no doy con ello Pienso en tu y me río, me hundo en ese río Incierto, tú lo olvido Poniendo la música bien alta, lentas pisadas Arrastrado de madrugada Solamente tengo claro lo que no quiero Que esté aquí conmigo Estoy perdido con la risa de los cubatas Buscando la ruta que me lleve a casa Lo bueno, me gusta lento No veo talento, solamente puto esfuerzo Mirando por la ventana Caras largas, falso afecto Juro, no lo entiendo Quiero sacar una conclusión y solo da lugar a rayarme Tengo claro que huiría si no fuera por mi gente Siempre he sido sincero, dejo todo si es por verte Tengo la mirada perdida Perdida de tanto buscarte Lo siento cielo, no me cambio ni yo Ya sabes que no puedo Esta esencia la llevo dentro Y hay cosas que uno no puede cambiar Aunque le ponga empeño La vida golpea duro, no es nada nuevo Pero en pie me mantengo Siempre estoy alerta Como si estuviera en la puta selva Manteniendo a raya mis demonios Me voy corriendo, volando y sin miedo Soy como soy, orgulloso de serlo De no tener remedio Ha pasado el tiempo y sigo siendo el mismo Ya lo creo Que no vivo como quiero Que cojones hago en este sitio tan oscuro y feo Por más que busco, no doy con ello Tampoco quería un final de cuento Me voy corriendo, volando y sin miedo Soy como soy, orgulloso de serlo De no tener remedio Ha pasado el tiempo y sigo siendo el mismo Ya lo creo Que no vivo como quiero Que cojones hago en este sitio tan oscuro y feo Por más que busco, no doy con ello Tampoco quería un final de cuento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!